¡Turco, querido! ¿Vas a hablar conmigo del nuevo Macri? Sí, claro. Sí, por supuesto que habla con vos del nuevo Macri. ¿El nuevo Macri? Porque hay nuevo Macri, vos sabés que... Sí, nuevo Macri, total. ¿Qué te pasó? Nuevo Macri, total. ¿Te puedo contar qué te pasó? ¿Con qué? Porque vos sos un tipo... Siempre estuviste... De verdad, turco... Hoy me pararon varios amigos míos y me decían... Che, el turco está enojado con este gobierno, con Macri. Para nada. Los tenés mal. Los tenés bailando, no lo dejás pisar el té, tocar el piso. Para nada, hermano, para nada. ¿Tenés un nuevo Macri, turco? No, me parece que eso es una fantasía de los que quieren ver un nuevo Macri. Todavía Macri no ganó nada, hermano. Dale, turco, no empeces así. Turco, no empeces. Esperá, esperá. Sí, ya les ganó. Le ganó a los Barros Esqueloto. Los Rodríguez A. A los dos Barros Esqueloto le ganó a los Barros Esqueloto. Le ganó a Cristina. Eso me parece que le ganó con la excelente inversión de riesgo que hicieron con Randazzo. No, ahora vamos a hablar, porque te leí la columna, los Randazzo. Pero no, pará, pará. Turco, fuera de jodas, no te enojes. Te voy a provocar hoy. Pero pregúntame todo lo que quieras, todo el mundo me provoca. Que te me enojes, turco, te voy a decir, que te me enojes, turco, te lo digo bien, Macri le ganó a Cristina. Le ganó. Pensaron que iba a ganar por 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos, volaba con los K. El tipo, por eso está como está. Yo lo conozco mucho, eh. Este viene por todo ahora, eh. Mirá que es bravo, es malo, eh. Malo en el buen sentido. Es bravo. Ya lo sacó a Servino, va contra los sindicatos, va por todo, eh. Lo de Servino, que gentilmente estuvo con vos en la mesa. En realidad lo de Servino es un triunfo de Jorgito Triaca. Un lugar como ese, Jorgito Triaca lo quería para un incondicional de él. Aprovechó esta voladita Jorgito Triaca y se quedó con el puesto de sabor, y con el puesto del señor y puso dos personas de él, ¿entendés? Después, el resto fue de una chiquilinada a Troste. No, no hay, perdón, volvamos al punto. ¿No hay nuevo Macri? Fuera de jodas. Mirá, me parece que hay un gran deseo colectivo de los macristas de ver un nuevo Macri. Yo todavía no lo veo, nuevo Macri. Lo veo, sí, en los periodistas que dicen que hay un nuevo Macri. ¿Por qué? Y porque lo que hicieron con Freyler, que en otro momento de la historia yo tendría un poco de pudor para presentar ese hecho como un mérito, ¿no es cierto? Lo de Freyler. Por supuesto. El turco hay que empezar a cambiar el país. No se puede, no podés comerte los caníbales. Vos no podés comerte los caníbales. ¿Cómo no puedo comerme los caníbales? Claro, digamos, es una manera de combatirme. No puedo echar un tipo que no puede presentarme su declaración jurada. Echarlo muy bien, pero lo echaron de una manera que me parece que por lo menos no es para jactarse. Que si eso hubiera pasado a la inversa, Fargoz y Campagnoli te hacían una concentración en tribunales por una justicia independiente. Como se hizo de este lado, y a este muchacho lo querían directamente bajar, como método me parece absolutamente deplorable. Si lo sacó el Consejo de la Magistratura, ¿no lo sacó un cuerpo de élite? No, está bien. Si es por eso, si es por eso, si vos me decís Macri por eso. Si es avalado por los triunfos, te diría todavía que los triunfos, muchachos, tienen que volver a ganar. Le fue muy bien en esto. Le fue bien directamente en las pasos, pero todavía no se ganó una elección. Bueno, vos tenés al peronismo que ha tomado, qué sé yo, sobredosis autorrecetadas de boludol, viste, pero en tabletas. ¿El peronismo? Pero por supuesto, porque están todos, todos también creen que hay un nuevo Macri. Turco. También los sindicalistas. Hay un nuevo Macri, Turco, no lo ves vos, Turco, no lo ves vos, Turco. Aceptá la mirada de otro tipo que piensa diferente a vos, Turquito. No lo ves, el nuevo Macri, lo conozco de boca, Turco, lo conozco bien, del 96, iba la peña con él, iba en el auto. Te cuento, el que manejaba que era chofer de Macri. Chiche, señora... Bueno, yo te pido un poco más. Yo te pido un poco más. Lo conozco mucho, Turco. También que lo conozcas y me parece muy bien que todos crean. Ahora, ¿qué quieren? Que yo les crea y que yo también repita que hay un nuevo Macri, más decidido, terrible, que un chabón el que estaba hace cuatro meses. Que era un tonto el que estaba hace cuatro meses. Que ahora, ahora... Se dio cuenta que la gente que tuvo un triunfo rutilante en toda la Argentina, que ganó Córdoba, que ganó San Luis, o sea, está bien, no ganó en Formosa, no ganó en algunos lugares. Le fue bien en todo el país, o sea, se pintó de amarillo el país, Turco, ¿no viste ese mapa? Se pintó de amarillo el país, Turco. Me parece que estás pintado vos de amarillo hoy. No me tires, eh. Vos estás pintado de amarillo. Pero yo te dije que te iba a torear. Vos estás pintado de amarillo. ¿Pero por qué? Y me parece muy bien que esté pintado de amarillo. Todo el país está pintado de amarillo. Nuestros colegas, casi todos están en la onda amarilla. Entonces, yo, a mí me tenés que convencer un poco más. A mí me tenés que dar un poquito más de datos. Para decirme que hay un nuevo Macri, que ahora este Macri es pesado. Muchachos, póngan un poco más todavía. Hay un muchacho que me parece, y prefiero verlo así, prefiero verlo ganador, prefiero verlo ganador, prefiero verlo seguro, si vos querés. Ahora, si la sensación de seguridad te da la edad, estas chiquirinadas, por ejemplo, porque estuvo un tipo en un acto, entonces le volteo a ese funcionario, me parece muy menor. Me parece no de nombre de Estado eso. Me parece un señor que lleva adelante sus broncas de chico caprichoso. Escuchame, leí tu columna. ¿Cuál de ellas? La última, la de Randazzo. Ah, sí. Ahí vos, bueno, entre tantas cosas, ahí decís, Randazzo el inflado con levadura. En algún punto, ¿no? Lo pones. Pero con mucho ofenso. Ya sé, la analicé a la columna, porque me puse a pensar, yo no le había dado tanta trascendencia política a Randazzo. Vos decís que van a caranchear más a una masa, van a ir a comerle los votos a masa, tanto Vidal como Cristina. Todos, todos. ¿Y los seis puntitos de Randazzo a dónde? Y los seis puntitos de Randazzo también lo va a tener que salir a defender, Randazzo. Y Randazzo, como se dice en la nota, esos seis puntos que tiene Randazzo, valen más para el gobierno que antes. ¿Valen más para el gobierno que antes? Los tiene que mantener, sí, los tiene que mantener. Y esto, casi te diría, es la base, si vos querés, para explicar algunas diferencias. Los cinco puntos de Randazzo fueron fundamentales. Y ahora, los puntos de masa, al que ya hemos hablado cómo lo han carancheado... Pero masa no puede caranchearle los seis puntos a... Y le va a costar ahora, le va a costar porque todos van por masa, ¿sabés? Todos van por él. Y la caída de masa en esta elección, en este ensayo de orquesta que fue Las Pazos... ¿Qué ensayo de orquesta? La caída de masa es el más grande triunfo de Macri. El más grande triunfo de Macri es sacarse un rival generacional que le preocupaba. O sea, vos en tu columna de Jorge Asís, decís, o ensayás una mirada política que, en realidad, el macrismo, cambiemos, festejó más la caída de masa, sacándolo de la cancha a esta elección, posiblemente... ¿Tenés alguna duda? Por supuesto. Yo sí tengo dudas. ¿Y el vaciamiento del uso? Preguntámelo, preguntámelo de nuevo, preguntámelo de nuevo. Si tengo alguna duda de qué, de que lo sacaron de la cancha a masa, en este país... Que el intento de sacarlo, sacarlo de la cancha a masa, fue lo máximo que puede celebrar hoy Macri, porque el único tipo de... Pero no salió de la cancha a masa. Si vos me decís que es un ensayo de orquesta... Por eso te digo, su triunfo en este ensayo de orquesta fue haberlo devaluado a masa. Del mismo modo que el otro ganador, el otro gran ganador, que es Genio Rodríguez Larreta, lo consigue al vaciarlo a Lustó. ¿No es cierto? Al vaciarlo a Lustó, ¿cómo lo vació? Y los dos, tanto Lustó como Masa, se tienen que resetear y les viene para ellos una elección difícil. Es decir, Randazzo, Randazzo necesita mantener esos votos. Mantener esos votos, que fundamentalmente quien necesita que Randazzo mantenga esos votos, es Cambiemos. Explícame esto que está pasando entre Cambiemos y los sindicalistas. Le cito tu mirada, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ahora? Al principio le dio la caja de las obras sociales, ahora va por ellos. A mí me parece que en este momento ahí están haciendo un máster principal, pitado de gorilismo muy, muy fuerte, y en lo que tiene que ver, por lo que escucho sobre la cuestión de los sindicalistas, me parece que han sido especialmente injustos cuando hablan del tema del manejo de las obras sociales por parte de los gremios. Que algunos gremios son directamente eficacísimos y brillantes en dar en las condiciones que han dado salud, y me parece que por lo menos hay que rescatarlo, eso, ¿no es cierto? Se lo toma como si fueran... Único país del mundo donde pasa, ¿eh? Que las obras sociales le dan salud... Habrá sido... Yo sinceramente no hago un tema de cuestiones comparadas y demás, pero yo noto que hay en el tufo una cosa antisindical, que de pronto me dicen, la mala imagen en la sociedad, y por supuesto, ¿qué querés? Que tenga alta imagen en la sociedad un tipo que lo que hace es defender los intereses del obrero. Se tiraban con cruce, Turco, ayer... Se tiraban con cruce, Turco, lo viste alguna vez, vos sos intelectual, Turco. Perdón, 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 ¿te sorprende esto? Sí, sí. No hay una buena concentración que no termine los cidazos o los palacios, hermano, esto como corresponde. Eso no te puede sorprender... Sí, pero de verdad, los chicos ahí atrás, mirá Tercián, me hace... Es el uno, cuando declara estas cosas es el uno. No te puede sorprender esta anécdota. Cualquier acto... Estás en etapa que no te importa nada, Turco. Cualquier acto perorista como la gente tiene que terminar los trompazos como corresponde. Así no va como país también. Está bien, sí, como país. No, ahora me vas a decir que estoy gorila, Turco. Decímelo, dale, estoy gorila ahora. Me dijiste que estoy pintado amarillo, decímelo, ahora me ves gorila. Deja, Turco, este no es el país que quiero, yo, Turco. Si es por lo que yo escuché hoy, de todo lo que escuché sobre el tema de los sindicalistas, me parece que están en una fase elevada de gorilismo, ¿entendés? Tu detector sonó. Que casi te diga, ¿dónde estoy? En una reserva de Kenia. ¿Dónde estoy? Porque la verdad... Con razón te paraste de entrar. Aparte, me parece un tanto de modé, te diría. Un tanto de modé, un tanto viejo como tema, ¿no es cierto? Turco. Y vamos a decir que, bueno... Turco, ¿sabés qué es viejo, Turco, querido? Esto es viejo. Este es el país que yo no quiero como argentino, en serio, te lo digo. Con 45 años, este país yo no lo quiero. La verdad, a mí me parece, y no es de gorila. No. Este país no va más, Turco. Queremos salir adelante. Queremos ser un país como la gente. Este tipo de imágenes no va más. Me parece muy bien, muchachos, es incorrecto. Eso no tienen que hacerlo. Es incorrecto, es malo, es desagradable. Pero las pujas de poder abajo se hacen de forma. Las 62 organizaciones estaban sentados como si fuesen señoritos ingleses, negociando. No son señoritos ingleses, hermanos. De pronto hay espacios de poder y que los muchachos... Y esto tiene que ver siempre con privilegios cerca de... Pero esto es la anécdota. Si nos quedamos en esto, nos quedamos en la nada. Vos vais a hacer una linda pregunta con respecto al tema de Moyano. Y yo, el viernes, en la nota que hicimos con Beresteyn, yo le dije a Beresteyn que según mi información probablemente mala, Moyano era el secretario general de la CGT preferido que tenía Mauricio Macri. ¿Y qué pasó para llegar a esto? Yo no sé qué es lo que pudo haber pasado. Me parece que ahí hubo seguramente muchos que también creyeron que hay un nuevo Macri, que hay un cambio, que tuvo que ver... En realidad no tiene mucho que ver el resultado de una elección con la decisión que tiene un gremio, equivocada o no, de hacer un acto. Yo no sé si vos me decís, yo gremialista o no soy, si hubiera, qué sé yo, participado de una cosa así. Una vez que está eso, se hace. ¿Qué hicieron estos muchachos? Ganaron tiempo, te hacen mantenimiento. ¿Qué te dicen? Te llaman a un confederal en septiembre y ahí en todo caso van a ver. De acá hasta septiembre tenés que ver la manera de negociar. Yo, surco lo que te digo, ojo porque el peronismo está hiperbarganizado. Vos el otro día en un grito casi como William Wallace en Corazón Valiente miraste a cámara y quisiste unirlos, elegiste muchachos. No, 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 no es un niño. Ah, estandes, unir, no vaya a ser cosa que se lo cargue en el 2019 al peronismo de Nuevo Macri. A esta altura de mi vida yo no estoy acá para encontrarle la solución al peronismo. Pero vos sabés que ese mensaje llegó, ¿eh? Lo conozco, conozco el tema. Me parece que acá hay un tema. Está la interpretación de la doctora y el cristinismo, el kirchnerismo póstumo, tiene nada más que ver con este ciclo histórico del 2012 al 2015. En ese ciclo 2012-2015, con el frepasito tardío, con toda esa deriva, con toda esa polvareda, casi parece haberse reducido el peronismo en general. Así los peronistas la hayan visto desde el aplauso, desde la tribuna, porque no tuvieron el menor juego. Hoy tenés esos peronistas con ganas de hacer otra cosa. Algunos con más legitimidad que otros. Va a haber una reunión de gobernadores, una reunión de gobernadores donde algunos gobernadores muy fuertes que tienen ahora que ver cómo se reponen para la próxima elección. Por supuesto, te hablo de Berna, te hablo de Schiaretti. Cuando yo dije Schiaretti y de la Sota, juntos, son imbatibles, yo no pensaba que iba de la Sota a no jugar, ¿no es cierto? Pero vos tenés algunos gobernadores que han ganado y que el mero hecho de reconocerlos, casi el gorilaje colectivo, casi se te viene como a la yugular. Cuando yo digo Urtubey y digo también, por ejemplo, Mansur, ya salen todos como Mansur. Mansur, porque, ¿cuál es el problema que tienen con Mansur? Es turquito, es negrito, molesta que sea negro. Porque yo cito a Gilles Liffran. Sí, sí, yo cito Liffran. No, pero vos sos provocador, Turco. Vos sos un crack. Pero por qué citarlo es una provocación, voy a negar colectivamente la cultura de Formosa. No, Turco, no, pero vos lo traes. No existe Formosa. Turco, turco, escuchame, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas lindas que me llevo estos últimos años de progresión es saber generar esta relación con vos acá y ojalá sea por muchos años estar acá charlando, felices los dos en vivo, en un part-time, con muchísima gente viéndonos. Ahora, vos no podés tirar el otro día, podés, pero que la gente no te abra el yugular o se ofenda, incluso mucho político, me pusiste, entre Insfrán y Macri, prefiero a Insfrán, eso no ha provocado. Está bien, vos podés preferir el que quieras, pero lo estás provocando. Pero eso tiene que ver con la pelea por la descalificación total, por el mero hecho de citarlo al gobernador de una provincia argentina que es una cultura distinta y qué es lo que pasa con Formosa. Formosa es un pretexto para un programa de televisión, para ir y hablar de Formosa. De otras provincias que ponen, no hablan. No sé si soy claro en mi francés específico. De algunas provincias que de pronto pueden tener problemas similares a los de Formosa, no se habla. Pero no importa, yo te digo, está ahí el tipo, el hombre se sienta. Yo no voy a ser responsable del gobernador, pero lo reconozco. Vos tenés, además de una opinión muy particular, o sea, es un tipo con un análisis político muy agudo, muy interesante, muy perpicaz, también tenés muy buena información. Siempre te has caracterizado por tener muy buena información. El martes, el martes fue, no, la semana pasada, el jueves, ahí es donde estás sentado vos, ahí, en esa silla, fue el jueves que vino... Sí, en esa silla estuvo sentado un tipo que vino con 50 guardaespaldas. Sí, lo vio al... Vino el coreano Kim, se sentó, el presidente del Banco Mundial. Se sentó y me dijo, al aire, que eso generó ruido, para muchos, si Argentina hace el esfuerzo, Argentina va a ser un país de primer mundo, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que salir adelante. Le di un apoyo a Macri, grande como este estudio. Pará, ¿qué dato tenés? Que el gobierno, si le va bien definitivamente en octubre, ¿va por cambios estructurales turco? ¿Va por reforma laboral? ¿Va para meter en cana a muchos de estos sindicalistas de los cuales estábamos hablando? ¿Se viene un cambio grande turco o no? ¿Va a seguir en esta cosa media? Me dejás de hacerle un favor al presidente Macri. Sí, claro, sí. No generen esas expectativas que se van a decepcionar. No lo giren al presidente con expectativas semejantes porque se van a decepcionar porque no va a hacer absolutamente nada de eso. No va a meter en cana a nadie, no va a haber ninguna gran reforma. La reforma que hacen en Brasil, pensada por acá, es absolutamente demencial creerlo. Porque acá, todos esos muchachos, que son los que, bueno, han sido objeto de tantas críticas, esos pibes están hoy entre dos fuegos. Entre las patronales que le quieren meter la reforma de Brasil y la izquierda que les quiere copar los sindicatos. ¿Puedes decir que no hay ninguna posibilidad de que hagan una reforma laboral fuerte? ¿Una flexibilización? Fuerte para nada. No. Para nada. Y tampoco yo sinceramente les recomendaría... Entonces no hay nuevo Macri. ¿Nuevo Macri? Olvidate. Nuevo Macri es una especie de receta, así como largar un shampoo nuevo, nueva promoción. Es un disparate, no hay nuevo Macri. Y no va a haber reformas estructurales para nada, porque en marzo está en juego la reelección de él. ¿Cómo en marzo está en reelección? En marzo próximo está en juego la reelección. ¿Por qué en marzo? ¿Empieza la campaña? Por supuesto. ¿En marzo empieza la campaña? Pero de qué estamos hablando, sí. Ya están hablando de la reelección, porque le ganaron a los barros Esqueloto, ya creen que están para rehusarse por todo. Es un disparate. Esto me hace acordar a De La Rúa cuando consiguió, qué sé yo, un encaje y demás. Estaban pensando en la reelección de De La Rúa en su momento. Hay mucha fantasía. Ojalá que haya... Yo no quiero que haya un nuevo Macri. Que haya un Macri sensato, que él es un tipo verdaderamente sensato. Bueno, vos lo que me explicás del exterior, te digo, es un presidente de exportación, es muy buen producto para trabajarlo bien, con política. No con estas tonterías marquetineras. Nuevo Macri. Nuevo Macri, ¿de dónde? Macri, primero tenés que ganar. Tenés que ganar bien y tenés que salir y hacer política y jugar de otra manera. Y después, en todo caso, verá si es para una reelección o no. Pero ahora decir que viene el nuevo Macri, sexo de 14 metros, va a meter preso a todo el mundo, es un disparate, ¿cree eso? ¿A quién va a meter preso? ¿A Barrío Nuevo va a meter preso? Hablan por teléfono tres o cuatro veces por semana. A Barrío Nuevo lo conocí más a Macri que Franco. ¿De qué estamos hablando? ¿Con quién? ¿A quién va a meter preso? A... este... A Lingeri. A Lingeri. Lingeri hoy estuvo comunicado con Macri porque casi lo representa, viaja a Israel la semana que viene y va a ver si incluso consigue algunos inversiones. Perdón, perdón, ¿cómo te acabo de agarrar en esta y no...? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, te descubriste! ¿En qué me agarraste? Te descubriste... Estabas jugando al ajedrez, moviste mal. ¿Por qué? Jaque mate con lo que te voy a decir. Jaque mate. ¿Por qué? Porque vos sos el autor de una frase que me tiraste de Macri muchas veces que es Macri te mata y va a tu funeral. ¡Ah, eso sí! Jaque mate. ¡Eso sí, querido! Jaque mate. Pero no... Jaque mate. Esa es la influencia que tiene Macri de Mario Puzo que es más que de Durán Barba. Entonces puede hablar... Él te manda a matar y te manda... Ahí va al velorio y saluda. Bueno, eso mismo te digo. Sí. Puedes hablar por teléfono pero después te va al funeral. No creo que sea el caso con este muchacho. Bueno... Este muchacho de pronto le pudo haber dicho a alguno, a alguno de los ojos, de las luces de los ojos de Macri, decirle fue un golpe bajo innecesario lo que cometieron. Y en realidad fue utilizar todo esto para quedarse con dos puestos. No hay un nuevo Macri. Hay un Jorgito Triaca que sabe mucho de política que con dos puestos donde circula mucha vida espiritual se los quedó parado. Mucha vida espiritual. Mucho espiritualismo, hermano. Como circula, ¿no? La vida espiritual. Y la vida espiritual ante todo, hermano. Se reflotó la causa tradicional a la patria contra Cristina, Timerman y el resto. O sea, ¿qué crees que va a pasar ahí? O sea, ¿sigue jugando clarina atrás de esto o con monadío en el medio o no? Mira, yo sinceramente por muchas cosas yo desde desde el tema AMIA para acá desde la AMIA para acá yo no quiero y me propuse directamente no hablar nada de eso porque cuando lo conocí a Nisman y cuando lo conocí al doctor Galeano el día que me lo presentaron al doctor Galeano que le dijeron el turco conoce bastante del mundo árabe y además lo único que le dije fue mirá que no fue el Hezbollah, ¿eh? Así empezó no debería decir esto se lo dije a Galeano también se lo dije a Nisman en su momento mirá que no es Hezbollah y me parece que hay ahí compraron toda una comunicación absolutamente enlatada una investigación enlatada que bueno que pasó atravesó gobiernos y lo peor te diría de lo peor del atentado a la AMIA fue la investigación del atentado a la AMIA porque la investigación del atentado a la AMIA marca todos los desastres políticos de las internas políticas de los gobiernos de la Argentina escuchame una cosa ¿cuándo arrancan de nuevo la campaña? ¿por qué? pero no están borrados no aparecieron más no discursos hay una gran adicción al descanso hay una pronunciada tendencia a la fiaca quedarse quietos todos se fueron de fin de semana muy cansados el macricaputismo se reunió en Cumelén se fue la gobernadora para Bariloche no sé si se encontró Sergio Massa con Carrió en el Uruguay todos ¿por qué si lo de Massa con Carrió? porque estaban en el Uruguay también todos están afuera se reponen necesito que me expliques una última cosa una mirada tuya Turco ¿está el país para un paro Turco? como el que aparentemente sería en septiembre ¿está el país para un paro? realmente no está remontando ¿no ves brotes verdes turco ¿no ves brotes verdes? no no, no me parece que también hay esto me hace acordar a una película muy muy humorística de tipos que tenían hambre y no tenían un mango y de pronto decían hagamos de cuenta que ya comimos sí, ya comimos ¿entendés? ahora que hacemos todo de cuenta que la economía ya anda muy bien ¿cómo en esa película? eran unos tipos que no tenían para comer hagamos de cuenta que ya comimos hagamos de cuenta que ya comimos buen provecho ¿entendés? y ese engaño también es el que ahora la economía empieza a andar muy bien lo que pasa abajo todavía no se nota pero ya empieza a funcionar este muchachos esto es un poco más serio estamos en una democracia institucionalmente los dirigentes sindicales tienen su rol ellos verán ellos evaluarán y si hacen un paro te la tenés que bancar querido escúchame así como me dijiste y no y me me llegó me llegó el sablazo que estoy pintado amarillo vos te pintabas solo te pintabas solo para provocar te pregunto esto vos te reís cuando porque te debe pasar o en redes sociales o en la calle che turco que te pasa estás muy anti del gobierno estás muy K vos te aburriste de hablar de las causas de corrupción K vos te aburriste turco yo me acuerdo me lo decías cuando terminaba el programa me decías yo lo hablé hace 8 años lo que me aburren ahora son los trolls macristas que inicialmente financiaba marquitos que ahora ya directamente circulan solos esos trolls macristas que el guión a mi respecto conmigo es gaga retirate vendedor de humo muchachos yo les daría este mecanismos más originales si querés degradarme pero es una cosa muy tonta y eso es lo que hicieron que en las redes sociales una red como twitter que verdaderamente es un hallazgo es invalorable ese sistema de comunicación en la argentina se convirtió en una cloaca yo tengo tipos que me siguen a mi que me siguen y me siguen para insultar cualquier cosa que yo digo descalificarme que querés que haga te parece que yo puedo tomármelos en serio no puedo tomarme en serio eso hermano si esos tipos tienen que más o menos cimentar un poco mi criterio que es lo que yo pienso si me deprimen porque veo que un tipo me dice gaga jubilate vos con tu moñito y todas esas cosas no tiene sentido yo te voy a decir una cosa estás más lindo que nunca más fachero que nunca más vital que nunca estás para no me quejo para que seguimos perdón damos un segundo no me quejo no me quejo no me quejo